Muy buenas heraldos de Gattus, bienvenidos a un día más, a unas novedades semanales y espero que este sea un feliz domingo, espero que lo pases bien, espero que estés en un cafecito espero que estés disfrutando y te recuerdo que esta tarde hay directo Bueno, pues nada, vamos a ir a las novedades, pero antes decirte hay gente que me pregunta, ¿cómo funcionan las preventas? Lo entiendo, pues hay gente que igual, pues ha empezado a comprar y no comprende el tema de preventa porque es una cosa que creo que aquí no se acostumbra a hacer, es algo más americano Así que vamos a ver las preventas de esta semana, todo lo que va a salir estos días y cuando acabe explico el tema de preventa, pues por el que ya sepa cómo va, pues no hace falta que le explique nada Así que bueno, vamos a ver novedades desde la página Bueno, pues aquí está la página, vamos a ver las preventas de esta semana Vamos a ver como siempre, primero martes, luego jueves, ahora mismo no recuerdo si... Creo que hay planeta también, me parece que hay planeta, seríamos... Sí, hay planeta, 7 de febrero, que es todo lo de ECC Hay poquito, hay poquito, bueno, 16 cosas, poquito, bueno va, venga va Bueno, la Batman 17, se han retrasado estas grapas, estas grapas tenían que haber salido la semana pasada pero las retrasaron, no es el motivo, tampoco importa mucho Bueno, la grapa 17 de Batman El preludio a la boda, que esto estaba... bueno, la gente lo estaba esperando Porque ya sabéis que faltaba en la colección Son tallins, son... bueno, one sauce, tallins, son... lo que va entre la boda Son... no sé, ya... ya... no lo he leído, esto no lo he leído, porque no es la... no es la serie regular de Batman Bueno, me imagino que estará bien, pues será por lo que pasa en las demás colecciones, ya sabéis Batman el caballero blanco, esto merece... perdón, Batman el caballero Esto merece mucho la pena Batman más allá del caballero blanco, ahora sí, ¿vale? ahora sí Esto también está bastante bien Hay gente que dice que no le está gustando A mí me... a mí me gusta, no me está gustando Voy a ampliar un poquito que se vea mejor Carnaza humano número 4, esto es bestial Esto es bestial, es un manga impresionante Tierra 1, esto merece la pena también Yo creo que es algo que hay que leerse de Batman, que merece mucha pena leerlo Lo tenéis o en Pocket o en Cartoné, ¿vale? eso ya cada uno como prefiera El Dragon Age, esto viene de los videojuegos Easy Breezy, de nuevo 9 Acertijos, esto es una grapa nueva que van a sacar de Batman No tengo muy claro, no tiene nada que ver con la serie anterior que ha salido de Acertijo, ¿eh? No tengo muy claro Europa, aquí tenemos la duda de si es grapa pija, si es cartoné Bueno, lo sabremos entre mañana y pasado ¿Vale? porque... bueno, me va a llegar Yo creo que es una cartograva, porque es formato europeo Pero ya veremos, cuando llegue veremos, es lo nuevo de Leo Batman y Robin de Codomo El Centro de Superman de Codomo Nightwing, ya sabéis, el de Renacimiento Creo que van a ser dos tomos Overlord 15 Bueno, esto lo miramos en algún directo que hicimos, ¿eh? Es el directo de novelas de DC, en este mismo canal Creo que aquí lo vimos Superman 17, esto es la grapa del mes Que por cierto, la 18 hay algo muy curioso Que va a subir un short en el canal de Javacomic Y mejores historias de Superman de C Pocket Esto se había retirado porque estaban mal las páginas numeradas Parece ser que lo sacan ya O está puesto como que sale ya Ya veremos, ya veremos Ya veremos Bueno, ya veremos Y no sé si nos van a mandar A los que nos tengan que reponer O tenemos que pedirlo No todo claro No me han dicho nada Me imagino que me lo mandarán No lo sé Bueno 8 de febrero que es miércoles Planeta Bien Que esto ya me lo han mandado La ronda Estas son cositas que no tengo mucha idea Porque no sé de qué van, ¿eh? Actuar con clase Bermuda 1 de 3 Esto creo que lo he pedido El Berserk en cartoné Pero os digo una cosa El Berserker Berserker es Berserker Perdón No sé El tomo un cartoné normal de Planeta ¿Vale? 18 euros Si sale más barato Bastante más barato Pero estas grapas de Planeta La verdad Perdonadme Esto no es serio Esto no es profesional Estas grapas de Planeta Son de muy buena calidad Las cosas como son ¿Barata? No Barata no es porque vale 3,50 Pero claro Te mete una calidad muy buena, ¿eh? El Chu 3 integral El Chu está muy, muy guapo Merece mucho la pena Farahein 4,51 El Jager 5 La Casa Slauter Rey Spawn Esto es brutal Spawn 11 Doctora Alpha Que esto es cartoné, ¿eh? Que ya sabéis que luego hay mangas Y creo que hay un manga de Doctora Alpha No estoy seguro Pero creo que sí Esto es cartoné normal Y el Usagi Yogimbo O el Saga 6 Bueno, de esto he pedido cosas De Planeta cada día pido menos Pero si necesitáis algo Me lo pedís y lo encargo Pido menos Porque la mitad me lo como Y la otra mitad viene roto Entonces es un... Para mí Es perder pasta Pero si queréis algo Oye Y no está en esto Oye, pídemelo Y te lo pido O sea, no os preocupéis ¿Vale? Es importante decirlo Porque ya sabéis el rollo que ha habido con Planeta Y pues bueno Y cada día voy a pedir menos Voy a pedir lo justito A ver cuántos Spawn me llegan bien Miedo me da Creo que he pedido 4 o 5 Miedo, miedo, miedo me da Bueno, Cinti Hunter 18 El Shami El Shami que se habría atrasado El Shami 3 Blackhammer Visiones La parte 2 No tengo claro El Visiones 1 No sé cuál es No sé si era la parte 5 Me suena que era la parte 5 Vamos No tengo claro Aquí ya me estoy perdiendo con Blackhammer Lo dije el otro día Cuando hice el vídeo En Java Comic De cosas que merecen la pena Blackhammer merece mucho la pena Pero merece la pena La serie principal Los tres primeros Y algún tagging que hay por ahí ¿Vale? El Invencible Iron Man Biblioteca Marvel Bueno, esto hay que leerlo Esto es durito Esto es tal Pero bueno, sin más La verdad que La Biblioteca Marvel Da gusto Si quieres Esto Gorka se lo va a comprar ¿Vale? Va a ser el único que se compra Iron Man No Porque Nando se compra otro Pero bueno Las primeras Los primeros grapas no son muy buenas No son tampoco Bueno Thor 2 El Hombre de Hormigas Te lo os conté el otro día Ice Cream Man 4 Escucha Yo no sé ¿Por qué no sacan las portadas? Usa Porque son una bestialidad O sea O sea O sea Una portada de esas Tío Pasa que igual no puede No sé si por derechos brutales Bueno Steve Ballroom El 13 Los 4 Fantásticos 3 Madinavis Uy Perdonadme Madinavis 11 Que esto Creo que tengo uno ahí O sea Está con fecha de salida Hoy Pero ya ha salido Creo que lo tengo ahí Bueno El Hombre Submarino De las profundidades Yo no sé si esto lo está sacando por la película de Wakanda Que la estoy viendo ahora y es un coñazo O sea La he puesto un rato ahora mientras Claro Es que yo estoy grabando esto el sábado a la tarde ¿Vale? Porque todo el día no he podido Y lo grabo ahora mientras se ducha el crío Y mientras estábamos jugando con los dinos Me he puesto a ver la de Wakanda No sé si lo sacan por Namor La película Ya hablaremos de ella Está pareciendo un coñazo ¿Vale? Está pareciendo un coñazo Pero bueno Tampoco Yo qué sé Si te gusta No A mí me gusta Vale tío No me Perdón No me mates Premiere Amanecer de X Yo todavía me traigo ganas de leer otra vez Esta parte de los mutantes La primera Me apetece leer mutantes No sé si me arrepentiré Asombrosos Spiderman El 8 El de Premiere El Premiere de los 4 Fantásticos El Marvel Saga de Asombrosos Spiderman Que esto merece mucho la pena Medallis 2 El Miruko-chan Puño de Hierro Esta es la miniserie que salió en USA Hay algún Keishu No sé qué tal estará Ranking of King Lo tengo aquí No sé qué tal estará Seda El primero me lo leí No me acuerdo muy bien Pero no me gustó A mí no me gustó Personalmente a mí no me gustó Pero claro Si te gusta Seda Entiendo que sí Yuyuku-Kauso Esto se ha retrasado Yuyuku-Joder Hakuso Twitch das-Kauso Yuyuku-Hakuso El 11 Y Alvar Mayor Estos dos se han retrasado En la semana pasada Y los han pasado a esta semana Bueno Ya está aquí Vamos a ver las Voy a explicar Cómo se hace la preventa Os recuerdo que esta tarde Tenéis el programa Y si te gustan los cómics Pues suscríbete al canal A estos vídeos no llega nadie nuevo Estos vídeos llega la gente de Bueno, creo que no llega nadie nuevo A estos vídeos Esto es para vosotros Para los de siempre Para que veáis lo que hay esta semana Cositas que se han colado Cositas que se han retrasado Cositas que se han adelantado Bueno, cositas que de repente No van a salir Y te lo meto Eso lo hace mucho Ibrea O monstruos Esto sale este año De repente La semana que viene O mañana Y dices tú Joder tío No me da tiempo a avisar No me da tiempo a pedirlo Cosas que hacen raras Bueno, las preventas Aquí Preventas ¿Cómo funcionan? Bueno, pues vamos a imaginarnos Que queremos algo de esta semana Lo metemos en el carrito Pero cogemos algo Estamos mirando las preventas ¿No? También podemos coger fondo O sea, quiero decir Que la página funciona Como una página normal O sea, si tú esta semana Quieres 10 cosas Me pide las 10 cosas esta semana Y envío Que tú quieres Invencible Está en stock ahora mismo Quieres 4 de Invencible Ahora están Te lo meto en la caja Y te lo envío No sé Omnigolds de los mutantes Me pides 4 Te lo envío Al momento ¿Vale? Lo que está en stock Al momento Pero tú imagina Te pides Uno de mutantes Uno de Invencible Uno de 52 Y Un de Cesos Y un Naruto Pero aparte tú quieres El Bleach 5 ¿Vale? Pues me compras Hoy todo Hoy Y el Bleach 5 Que aparte que tengo La pre-venta Siempre tengo aquí Los días de salida 23 de Febrero ¿Vale? 23 de Febrero Pues en cuanto esto me llegue El 23 de Febrero Te saco el paquete Esto solo llega al 22 Sí, llega al 22 Bueno No es un buen ejemplo Porque el Bleach Lo suelen retrasar Entonces No he cogido el mejor ejemplo Igual Porque bueno Pero yo que sé El Reimo Bueno, esto Esto no Esto no se retrasa El Reimo Que por cierto Buenísimo el Reimo Pues lo añades al carrito ¿Vale? Y esto sale el 23 de Febrero Bueno, pues el 23 de Febrero Tú Tú haces la compra Y el 23 de Febrero Te envío el pedido Bueno, te lo envío el 22 ¿Vale? Pero bueno O quieres Yo que sé Digo A ver Quieres también el juez Tiras de prensa Que esto va a molar un huevo Pues nada Pues ya está Pues el día 23 Lo tienes en tu casa Y dices No, es que Uy, que he sido ya A la parte de No, no Que yo quiero cosas de aquí Del 5 de Febrero ¿Vale? Quiero Quiero cuatro cosas Pero como no llego a 70 pavos También quiero cosas Si lo que le he dado antes Ah, vale Igual no he cambiado la fecha De esto todavía Fue del técnico mío Si no he cambiado la fecha Bueno Pues da igual Y quieres algo del Aquí tenéis las fechas también ¿Vale? ¿Quieres algo del 2 de Marzo? Mira, sube solo una cosa Es de Marvel esto ¿Que quieres esta grapa del castigador? Pues la añades al carrito ¿Vale? Y cuando llega Te envío Luego tengo otra Tenemos otro sistema Que es Que hay gente Que esto lo quiere así Que hace su compra Todos los meses Coge el día 1 Compra todo el mes ¿Vale? Me dice Envíamelo Cuando tienes la caja Se llena una caja Y te envío Oye, envíamelo Tengo un chico Que me dice El día 20 Envíamelo El día 20 Tengo otro Que me dice Que en la primera semana De las grapas Primera semana de las grapas ¿Vale? No hay otro Que me dice Cuando te apetezca ¿Vale? Cada uno tiene su esto Van comprando Y tal O hay cosas Que se van retrasando Puede pasar El Bleach Tengo como he visto Me haces una compra El Bleach 5 Se ha retrasado Y te pego un toque O te mando un WhatsApp Oye, se ha retrasado Te envío el paquete Cuando salga el Bleach 5 El siguiente envío Te lo incluyo ¿Vale? Perfecto No te preocupes Y ya está No es complicado Espero no haber liado mucho Ahora Pero no es complicado ¿Vale? En cuanto se coge Lo último que ha llegado Se mete la caja Y se envía O lo puedes decir Le puedes poner una nota Oye, envíamelo Esta grapa Que te la he comprado Te la he comprado Para que me la reserves ¿Vale? Porque también hay gente Que tiene miedo A que así las cosas Tú la compras Y cuando llega Te lo gordo en la caja Ya está Oye, que es que no quedan más Lo tuyo está, tío No te preocupes Lo tuyo está ¿Vale? Otra cosa sería Que estemos con algo Que sea tan limitado Que ni me lo manden Bueno, sería Otro asunto ¿Vale? Que no pasa No pasa Pero bueno Ya está aquí ¿Vale? Muchas gracias Nos vemos esta tarde En el directo de Javacomic Y mañana aquí habrá vídeo Supongo No sé Ah, sí, podcast Joder, mañana tenéis podcast Joder, el podcast diario El mejor podcast de internet Muchas gracias Y como siempre Nos vemos en el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!